bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y si las palabras de mike y barra ya sabéis ex trabajador de microsoft xbox y encima de los importantes abren el debate ya sabéis básicamente lo que dijo a ser preguntado respecto a si comprarse ps5 o xbox series x él dijo que se comprará ps5 ya que no necesita comprar xbox series x porque tiene un pc todo esto como no ha avivado un poquito lo que sería el debate o lo que sería la guerra de consolas y hemos empezado a tener argumentos contra argumentos en esta línea en la línea de que si tienes un pc no necesitas xbox series x por aquello de que están unificados los exclusivos yo vengo precisamente a daros mis argumentos por los cuales sí que me voy a comprar xbox series x en detrimento de pc porque voy a elegir una plataforma respecto a la otra evidentemente mucha gente me podrá dar argumentos o contra argumentos de sus motivos por los cuales se compraría pc en detrimento de los series x estos argumentos son igual de ilegítimos igual de válidos que los que voy a utilizar yo esto al fin y al cabo son formas de construir son formas de disfrutar los videojuegos y básicamente insisto lo único que vengo yo es a daros mi opinión sin fanatismos de todas estas opciones y de todas estas posibilidades y sobre todo porque elijo yo consola y no pc vamos a empezar primero por la calidad precio ya sabéis como las consolas se producen en masa esto acaba abaratando los componentes y con ello acabamos teniendo unas prestaciones de calidad-precio muy superiores esto es así evidentemente puede haber excepciones del momento por lo que pueda valer una gráfica x o por lo que uno se puede ajustar lo que uno se puede hacer un pc pero en términos generales y sobre todo quiero dar argumentos generales creo que en calidad-precio las consolas están por encima de pc por mucho que mucha gente pueda decir no pero es que luego con el tema de comprarte los juegos tienes las que ya vas abaratando sí pero estamos yendo en una época que hay tantas buenas ofertas también en el mundo de las consolas y sobre todo el game pass que va de la mano de precisamente de xbox realmente creo que podemos ir reduciendo diferencias en esta dirección y por supuesto la calidad-precio es uno de los motivos más claros la segunda la optimización creo que si algo tienen las consolas es que los desarrolladores se están optimizando para ese hardware por consiguiente todo videojuego que sale en la consola acaba teniendo un rendimiento que está trabajado precisamente para el hardware que tú has comprado por consiguiente en clave a los recursos que tú tienes acabas teniendo unas prestaciones de calidad superiores y eso creo que es muy importante al tener en cuenta que empecé tenemos muchísima potencia potencia bruta desmedida pero una optimización que en términos generales no acaba de ser tan pulida o tan detallada como en el mundo de las consolas también me encanta que sea una plataforma cerrada y esto también va por gustos porque yo entiendo que hay mucha gente que lo que es la plataforma abierta del mundo de pc la apasiona pero como yo os vengo a dar mis gustos y mis argumentos creo que la plataforma cerrada es maravilloso esto me ha encantado de las consolas siempre lo han tenido sus propios sistemas operativos o sus propias formas de trabajar en el cual está todo cerradito y atadito ahí para que tú te pongas simplemente a coger el mando y a jugar o las aplicaciones que tengas que asistir y esto ya no sólo me gusta en el mundo de las consolas por ejemplo yo cuando trabajo en el canal de youtube no uso un pc abierto es decir no utilizo windows utilizo mac por lo mismo porque no deja de ser un hardware cerrado con su sistema operativo y con todo ahí bien colocadito y atadito para que nada pueda ser un problema a mí me gusta que me lleguen los balones corto rasito y al pie también me gusta olvidarme por completo de todo lo que sería el mantenimiento yo durante una etapa de mi vida también estuve jugando en pc y la verdad es que al final se me hacía y vuelvo a repetir por mi forma de ser que yo soy un poquito vamos a decirlo que me da pereza hacer muchas cosas pues el mantenimiento del software con aquellos programas que yo tenía de la optimización del mismo de la limpieza del mismo y luego también el mantenimiento del hardware eso de tener que abrir el pc quitarle el polvo mirar los componentes y tal y las inseguridades que puedan dar que estés haciendo algo peor que lo estás haciendo mejor y evidentemente la comodidad de comprarme una cajita y esa cajita esté ahí y encima no la tenga que abrir porque si la abro pierdo la garantía y si tiene algún problema pues por lo que sea si problemas del fabricante pues a mí me devuelvan otra es decir cero mantenimiento de software y cero mantenimiento de hardware y ya sabéis también a mí me pasaba muchas actualizaciones de windows que al final me acababan dando bastantes problemas a la hora a la hora de volver luego a jugar un juego y éste me bajaba el rendimiento y luego tenía problemas para otras cosas y francamente olvidarme de todo esto para mí es fundamental el xbox game pass de consola realmente sí que es cierto que mucha gente puede decir hombre comparten los exclusivos 100% lo que es microsoft tanto en el mundo de las consolas como en el mundo de pc pero es cierto que el game pass que también lo comparten es sensiblemente diferente hay bastantes videojuegos más interesantes considero yo por lo menos con mis gustos en el xbox game pass de consola y al final acaban siendo juegos muy importantes me viene a la cabeza por ejemplo devil minecraft 5 que acabó llegando al game pass de consola pero no al de pc y así tenemos con otros videojuegos que yo considero que van en esta línea y al final acaba siendo interesante y importante hacia donde queda la balanza no porque ya sabéis cómo funciona esto xbox en este caso microsoft tiene que llegar a acuerdos con diferentes tier parties para llevar sus videojuegos estas y party le puede interesar por las ventas o por lo que sea que el videojuego sí que salga en la plataforma de consola pero no en la plataforma de pc porque a lo mejor ahí está vendiendo bien o a lo mejor quiere fomentar las ventas ahí o a lo mejor quiere ganar visibilidad en el otro lado y al final creo que el game pass de consola acaba siendo también otro argumento para que me vaya a xbox series x otro argumento que considero interesante es exprimir el hardware al máximo yo sé que cuando me compro la consola sea la que sea sea la que sea ya sea la más potente del mercado o la menos potente del mercado ese hardware se está amortizando al máximo y todo esto va de la mano el argumento que os comenté anteriormente del tema de la optimización cada molécula del mismo está siendo amortizada gracias a esa meticulosa optimización que tenemos en el mundo de las consolas y realmente es agradable si yo tengo que pagar 500 euros o 600 euros por una consola o 400 o 300 saber que cada eurito que soltado viene para ser bien amortizado yo también os hablo otro argumento interesante de la comodidad que mucha gente que no lo entiende y hay mucha gente que me dice me acuerdo que me dicen las redes sociales comodidad porque porque estás en el sofá con el mando no eso es una tontería porque en el sofá con el mando puedo estar con pc y de hecho cuando yo tenía pc bueno tengo pc pero ya no lo uso por así decirlo yo me ponía también en el salón con el mando porque para mí sofá mando tele es imprescindible pero no cuando yo os hablo de comodidad es que cuando compras una consola el software es decir los videojuegos se adaptan a tu hardware no al revés cuando tú tienes un pc tienes que adaptar tu hardware al software y por eso tienes que estar pendiente de las diferentes características que pida cada videojuego por consiguiente para mí es muy cómodo comprarme un hardware y que todos estos videojuegos que van a salir en lo largo de una generación que pueden ser siete años los que sean se van a adaptar a mi consola por consiguiente yo lo único que tengo que estar preocupado es del videojuego y el videojuego acaba teniendo el protagonismo todos estos serían mis motivos pero repito no es que sea mejor ni que sea peor básicamente son gustos y yo os he querido dar los míos porque parece que xbox no aporta nada respecto a pc y veis que sí que aporta mucho y mucha gente que le gusta jugar en le gusta más jugar en consola por todos estos motivos no porque no puedan comprarse un pc simplemente porque quieren estos parámetros jugables para poder disfrutar de los videojuegos con más tranquilidad yo sobre todo recuerdo cuando estaba más afín a la plataforma de pc que yo me estresaba mucho pero sobre todo es por mi forma de ser porque cuando estaba jugando yo recuerdo por ejemplo de witcher y iba por novigrado evidentemente estirando de the witcher the wildhound había momentos que tenía ligeras caídas de friends pero yo me rayaba y bajaba lo que serían las calidades luego fluía mejor y cuando fluía mejor lo quería que se viera mejor y al final entraba una espiral que yo recuerdo que me tenía más o me concentraba más en el rendimiento que en el propio videojuego por suerte como en la consola todo ese pescado ya está vendido yo acabo centrándome en el videojuego y el protagonista acaba siendo el videojuego y por supuesto yo soy una persona que entre las 40 horas laborales entre el canal entre la familia entre mi pareja entre las tareas del hogar y todo lo que tenemos que hacer los amigos y tal tengo poco tiempo para jugar voy sacando tiempo adelante le voy metiendo caña evidentemente voy pasando videojuegos pero en términos generales no es que ya no es que me sobre el tiempo entonces también la consola me permite exprimir el tiempo al máximo porque no tengo que estar pendiente de otros aspectos o otros factores que puedan afectar lo bueno de todo esto es que tenemos en el mundo de los videojuegos muchísimas posibilidades y esto tenemos que valorarlo y parece que con el paso del tiempo seguiremos sumando más y más opciones y esto sólo puede ser positivo y esto sólo puede hacer que sumar por eso yo sobre todo os invito a que ahora me deis vuestros argumentos y me respondáis a la pregunta qué plataforma os compraréis creéis que Xbox Series X es más interesante por vuestros gustos o por el contrario creéis que PC es más interesante para aprovechar sus virtudes a mí me encantaría que pudiéramos seguir aquí abajo argumentando debatiendo sobre todo esto yo creo que es un tema interesante si nos salimos de el fanatismo del fanboyismo del haterismo y de la guerra de consolas porque ya sabemos cómo va todo esto por desgracia cuando entramos en comparación de plataformas entramos en unas dinámicas muy negativas y yo creo que podemos argumentar y podemos debatir con muchísima salud ya que os lo he dicho muchas veces son plataformas diferentes son plataformas que dan unas prestaciones muy diferentes y entonces realmente el argumento este de si tengo un PC no me aporta nada Xbox Series X pues yo creo que no es correcto porque es que es muy diferente es que una plataforma muy diferente de la otra si pueden tener en común los exclusivos evidentemente los tienen pero ya está todo lo demás son formas de disfrutar y entender el videojuego y esta es toda la opinión y toda la información que os traigo en el vídeo de hoy si os ha gustado el like si os gustaréis like cualquier cosa que queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima y